Hola, hoy vamos a hablar del Clipper Fat Master de Andes y vamos a ver el contenido de la caja qué es lo que viene cuando uno abre la caja la caja de por sí es muy bonita, tiene ilustraciones a todo color y una buena explicación en español, en inglés y en francés de cómo se usa cuando abrimos la caja, lo primero que encontramos son dos protectores de cartón uno adelante y uno atrás para que no se dañe la mercadería en el viaje luego encontramos el sobre con las instrucciones y la garantía y dentro tenemos el Clipper y el aceite lubricante el Clipper es todo metálico y se siente bien en la mano tiene una particularidad que lo hace único, que es la forma de la cuchilla al ser elevada no requiere usar peine, se puede cortar el cabello más largo y la longitud del cabello se puede regular con esta palanca este Clipper tiene un cable de 1,80m y aquí vemos el interruptor de encendido y apagado para resumir el Clipper Fat Master de Andes viene en una caja muy atractiva con fotografías en color por los cuatro lados, con instrucciones en inglés y en español viene con el único accesorio que se necesita, que es el aceite lubricante es un Clipper metálico, todo el cuerpo es de metal, requiere muy poco mantenimiento lo que lo hace único es la forma de la cuchilla, que es levantada y permite cortar el pelo a mayores longitudes la longitud del pelo se puede graduar con la palanca lateral tiene una tecla de encendido y apagado y un cable de 1,80m el número de artículo de Karim, si lo quiere ordenar, es 0170-1750 puede ordenarla online o puede llamarla a su representante de ventas espero que esta información les sea útil y no duden en consultarnos si quieren saber algo más de este producto o de otros productos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!